Música Bienvenidos a este nuevo episodio de Momento Cervecero, mi nombre es Carlos Franco, Mike Aguirre y aquí seguimos a altas horas de la noche trabajando para traerle la exclusiva de la Minerva 1140 que todo era un secreto importante en las redes sociales sobre un enorme acontecimiento acontecimiento en la historia de Minerva que se vende a Modelo, que se vende a Botemo, que son extraterrestres que en realidad son cerveceros alemanes vestidos de mexicano, muchas cosas y solo anunciaron 1140 que viene bastante bien llena, casi remozante, si no nos truena, viene aquí la cerveza servida que es la cerveza de aniversario número 11 de Cervecería Minerva, esta cerveza que ya tiene 11 años haciendo cerveza de aniversario y es una stout blanca, una cerveza que hasta para cerrar ahí utilizan puras mantas pálidas y con algunos apuntos como aquí lo mencionan, lo voy a leer Cerveza Minerva marca la celebración del onceavo aniversario de la venta de nuestro primer barril con esta deliciosa White Stout elaborada con ingredientes naturales como café oaxaqueño, vainilla de papantla y cacao chapaneco para lograr sabores típicos de una stout negra utilizando mantas claras esta cerveza es tributo al conocedor cervecero que ha decidido permanecer con nosotros todo este tiempo salud pues ahí está, 1140, que son 11 años y 40 unidades de amargor en un stout que va a tener unas notas de chocolate, de cacao, algo ligero de vainilla pero una cerveza clara claro, que durante los aniversarios de Minerva habían empezado a subir los hijos y los años y ahora pues las bajaron para hacer esta stout blanca porque la anterior fue una imperial hipana sí, entonces hoy pues esta vez, que era la 1080, ¿no? la anterior algo así de 1080 entonces mucha gente estaba esperando una 1190 1190 algo así, pero pues no fueron con una stout clara y agregaron 40 igus de amargor ajá pues bien, vamos a probar esta cerveza stout clara de cervecería Minerva que por ahí Stone ya se hace, no es algo tan creativo, en México es la primera, eso hay que decirlo eso hay que... pero en Estados Unidos hay muchas cerveceras que están haciendo esta clara o sea, básicamente, pues es lo mismo de las de ahorita, o sea hay una vacante en el momento cervecero estimado... eh... vidente vidente del YouTube si usted sabe servir una cerveza, pues aplique, porque no es tan difícil es un placer o malo igual hay muchísimo a cacao, ¿no? y a chocorras si es una cerveza filtrada, válida, color dorado es intenso una corona de espuma, pues interesante, de burbujas compactas que se ve de buena, buena manufactura, la serviste fuerte muy ligera actividad de carbontación y pues el destello es, es bastante bonito, ¿no? si, está bien viene el dorado antiguo, dorado viejo y algo de... el ámbar profundo la espuma, pues... compacta y blanca, como si se puede una cerveza pálida debido a que no hay de unos tostados el aroma a cacao es lo que sobresale y por debajo, la vainilla yo no alcanzo a detectar tanto la vainilla, más bien es el café café pero algo... algo rarón eh... tiene un aroma rarón me da un aroma como del trapo viejo es el cacao si, ese es el aroma del cacao si, es... es interesante porque pues de una cerveza pálida se están entendiendo esos aromas si que lo que yo tengo entendido es como un dry hop pero con esas esencias, ¿no? con esos gramos molidos y... añadidos en el último proceso de... de elaboración de la cerveza pues ese me parece peculiar el aroma un tanto no tan... tan agradable como el primer... eh... pues ese... ese aroma que sale ya cuando metes la nariz ahí tiene unas tantas un tanto extrañas no me llegó eso si, la vainilla hace que se desvíe pero no se detecta lúpulo no se detecta alcohol ni malta domina nada más el café el cacao y para mí al final el ligero aroma de vainilla vamos a ver qué tal felicidades a mi nero por once años por once años celebrando cerveza así café cacao lo que domina al gusto un amargor marcado no es muy fuerte pero está marcado está bien puesto ahí lúpulos más hacia la madera más hacia lo terroso no... nada cítrico nada florado y pues... es interesante ¿no? porque pues se ve la cerveza clara y las notas tostadas están ahí presentes pero yo sigo prefiriendo el Stout a mi pueblo es interesante es interesante si no sé tú que eres más Stoutero podrás tener un punto de comparación más yo más que las cervezas del momento cervecero nunca me compro una Stout la verdad si mira como Stout sabe como que es un adjunto algo como lo voy a decir un tanto desbalanceado algo como un pico ¿no? que llega de repente el café está ahí algo puesto si lo da como se espera en un Stout esas notas de café y de chocolate están ahí pero se sienten algo o posiblemente porque uno por la simple vista espero lo vale verdad? pero si hay algo como que no es armónico no está mal hecha no está mal lograda no está mal lograda es una cerveza bien hecha no sabe fatal eso es una cerveza bien elaborada pero de mi preferencia yo seguiría comprando una Stout oscura otra vez tampoco es como que la van a hacer mucho esto es una cerveza es una especial como algo especial raro que llama la atención está está bastante bien si está bien si está bien si está bien es tal cual es como echarte un grano de café mascarlo fíjate que lo que hace falta yo creo es la acidez es probable porque la acidez que retorga el tostado es lo que no acaso detectar se sienten los sabores ahí tiene algo astringente ¿no? puede llegar a ser algo astringente pero no es acido porque el amargor no es tan amigable ¿no? el café suele ser astringente y mas con los cafés expreso si lo venden de los gramos ¿no? del grano del tostado del tostado ¿este no te dice que es el café? no es el grano eh... guaje guaje si ese es mas es mas astringente que el café vera con el sal por ejemplo y si se siente la astringencia pero no se siente la acidez no está mal está interesante está muy interesante probar una spa es interesante es nada mas de ver tomas tu selfie o hacer algo que sea intrépido que le guste probar está bien aparte está bien barata eso está bien ¿cuánto costó? 2 por 120 60 pesos 60 pesos esta presentación de 660 mas si échale está bastante a un costo bastante asequible si está muy barata y por la verdad no está mal es interesante pero como yo menciono simplemente a mi paladar a mi gusto yo creo que en un estado natural no una forzada una forzada si pues ahí está ¿te interesa maridar esta cerveza con algún palatillo particular? yo tengo que yo tengo que posiblemente pasta ¿pasta? pasta como le hace falta ese acidito me trajo una pasta con con tomate para darle ese acidito que que me hace falta puede ser a mi la verdad es que no con boloñesa carne y es y es a mi me gusta mucho el café me gusta mucho la cerveza pero esta unión no no me encantó la vainilla está ahí así nada eso que dices del cacao pues el cacao oaxaqueño lo he probado tal cual y fuera de ser muy amargo pues tiene un aroma muy rico este aroma se me hace algo extraño con se me hace como la mezcla todo lo que les digo es como un aromatrato viejo raro yo el cacao que he probado así en grado de ser uno realmente ser uno es el de la región si de la ciudad del cacao o la región varía pero pues algo interesante porque quedaron mucha con mucho ruido mucha expectativa para el anuncio muchos querían que fusiones que le habían comprado a Minerva si llevo chismes por todos lados bueno no tantos porque para el hábitos cerveceros yo por lo menos aquí en Jalisco que Minerva es nuestro máximo exponente claro tiene 11 años haciéndolo no por nada son los más grandes hacen cervezas que se ven en todo México a mucha gente le encantan disfruta bien y va creciendo y lo van haciendo bien o sea si no no crece bien es como algo la idea de todo micro cervecero es llegar a ser algo común en Minerva o sea cada región posiblemente tenga su exponente México está Primus en Morelia está La Gru Tempus también entonces La Gru es mucho menor que Minerva pero a veces son grandes o este bien muertos o sea mañana del norte muy grandes se vería Baja California se vería México o algo así entonces pues bueno aquí Minerva Corima se vería Corima este esta nueva edición para su aniversario una interesante cerveza mucho de ello algo diferente fuera de lo del catálogo normal que encuentran las cervezas algo para probar pues bueno pues tiene una edición especial hay que probarla claro que se luzcan más sus cerveceros en un estado diferente un estado clara y pues ahí está 11.40 cerveza de aniversario de cerveza de aniversario en exclusiva el momento cervecero muy rápido porque aquí somos así de rápido nos gusta pistear menos con la estera a estas se las debemos pero va a llegar va a llegar ahí viene tengan calma tengan paciencia nos estamos preparando en la cava especial el momento cervecero para que sean un poquito mejor que nos oyen pero muy bien ahí está olviden suscribirse al canal compartir sus redes sociales y nos vemos en la próxima